¡Aleluya! ¡Qué bueno es el Señor! Una cordial bienvenida para todas las personas que nos visitan, hermanos, amigos, todos. Dios los bendiga en este día muy especial. Estamos felices y queremos recordarles siempre a nuestros hermanos que tienen el compromiso mensual con los misioneros. ¡Aleluya! Se había anexado uno más. Seríamos tres en total para 13 países. Solamente tenemos 12, no hemos comenzado con el país precio a enviarlo, pero necesitamos más personas. Tenemos muchos países todavía para enviar. Son 50 dólares al mes. 50 dólares para enviarle a cada una de esas personas que están allí en las naciones. Estamos cubriendo 12 países y esperamos cubrir, aunque sea unos 20 o más. ¡Aleluya! Es una bendición, ¿verdad? Yo creo que quizás no hay una iglesia que haga eso así tan fuertemente con tantos países. Yo creo que estamos marcando allá, ¿verdad? La pauta ahí, la bandera, la estamos levantando con eso. ¡Aleluya! Yo quiero hablarles un poco, en esta hora, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 11, el versículo 1. Hay un tema allí, muy interesante, me gusta mucho. ¡Gracias! ¡Gracias! Gloria a Dios. ¡Gracias! Recuerde que si tiene un amigo, alguna persona por allí que usted lo ve y está a visitar, ni no tiene una viva, pero no tiene que hacer es que la es la suya. ¡Gracias! 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 sea Cristo Jesús que bueno es nuestro Dios Lucas capítulo 11 el versículo 1 solamente ya lo tiene todos leemos con la bendición del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo Señor enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos Aleluya y quiero hablar un poco sobre ese tema pueden sentarse Señor enséñanos a orar que importante verdad nadie nació con el conocimiento todo lo que tenemos en esta vida lo hemos aprendido a orar todos y esa palabra enseñanza en profunda tiene que ver con instruir con educar con disciplinar con adiestrar con adoctrinar todo lo que es enseñanza o enseñar tiene que ver con esas palabras o sea que ellos le estaban diciendo Señor instruyendo edúcano disciplinano aunque hay muchos que no les gusta la disciplina adiestrano adoctrino sobre cómo se debe orar y yo me imagino que si los discípulos aunque fue uno de ellos que se le acercó pidieron esto era porque quizás realmente no sabían cómo orar y hay muchas personas de nosotros que no sabemos cómo orar a veces no sabemos ni lo que pedimos ni lo que decimos yo escuché una vez a alguien orando y decía Señor Tú sabes que yo soy una mucaracha y yo decía ay Dios mío Santo Dios puede ser que eso éramos en el mundo ¿verdad? pero ahora con Cristo en nuestro corazón usted considera que Cristo está dentro de una mucaracha muchos se aferran mucho a lo que dice la Biblia ya de que éramos como trapos de inmundicia el trapos de inmundicia en la toalla ustedes saben la que bota a la mujer en ese tiempo ¿verdad? la toalla sanitaria que usa la mujer mensualmente a eso se refería eso éramos cuando no teníamos a Cristo en nuestro corazón ¡Aleluya! pero cuando Cristo llegó a mi vida somos un pueblo especial nación santa un pueblo escogido somos príncipes princesas miren hermanos somos reyes y sacerdotes ¡Aleluya! y a veces no sabemos lo que decimos cuando estamos orando a veces a veces queremos que el señor quite a Maduro allá de Venezuela no le decimos señor que se haga tu voluntad no quítalo y de eso quiero hablarle ¿cómo debes? yo quiero hablarle sobre eso ¿cómo debemos orar hermano? y le voy a hablar de aquí brevemente porque sé que nos hemos extendido bastante con la programación misionera que siempre es buena y es larga pero nos gozamos es una pregunta bastante inquietante pero una pregunta bastante buena Señor enséñanos a orar enséñanos qué es lo que tenemos que decir qué es lo que tenemos que hablar y algún día de esto le voy a hablar de los doce pasos de la oración ¿por qué momento vamos a hablar sobre eso? doce pasos de la oración que usted si le ora cinco minutos en cada paso ahora una hora sin estar repitiendo porque usted cuando ya habla los diez minutos ya no encuentra ni qué decir empieza a repetir lo mismo hacemos como los gloritos ¿verdad? como los glorios como las guacamayas también así ¿verdad? repetimos a veces porque no sabemos cómo orar la Biblia dice que número uno nosotros debemos orar con fe sin fe es imposible agradar a Dios sin fe usted no llega a la presencia del Señor usted no bueno a lo mejor al techo o la corneta ¿me oyen? llega ahí la vibración ¿verdad? pero al cielo no llega nadie que no ore con fe aleluya y usted ve que por eso se escribió ¿verdad? hebreo hablando ahí del capítulo de la fe de la certeza de lo que se espera de la convicción de lo que no se ve usted tiene seguridad que aunque usted no está viendo algo usted cree que eso viene en el nombre del Señor eso va a llegar eso se llama fe alabado sea el nombre de Cristo Jesús porque imagínese que yo tenga fe de que voy a comprar un carro pero tengo un millón de dólares en el banco eso es muy fácil el problema es cuando yo no tengo nada cuando no hay dinero cuando no hay la solución ahí es cuando nosotros comenzamos a caminar por la fe aleluya un hombre le dijo al Señor Señor si tú quieres si tú quieres tú puedes limpiarme el nombre de Proso pero si tú quieres porque yo tengo fe que le dijo el Señor quiero ser limpio mi nombre alabado sea el nombre de Cristo Jesús y a veces nosotros no entendemos hermano las cosas grandes que tiene el Señor y solamente imagínese lo que nos piden es que tengamos fe como un grano de mostaza que es así de grande ¿verdad? ¿cómo es grano de mostaza? una cosa que usted no la puede ver de tan pequeño que es y el Señor de ese tamaño que pide que sea nuestra fe y le podemos decir a una montaña que se mueva a un problema que se vaya a una enfermedad que retroceda y va a suceder en el nombre de Jesús pero hay que pedir y orar con fe alabado sea el nombre del Señor recuerdan al rey Ezequías arregla tu casa porque te mueren pero el hombre tenía fe el hombre sabía en quien había creído el hombre sabía donde estaba parado aleluya y el Señor a Dios y tuvo que decirle al profeta que se devolviera y que él había escuchado su oración su clamor porque tenía fe y le regalaba le añadía 15 años más a su vida 15 años entonces imagina que alguien se está muriendo y bueno te vamos a dar 15 años más de vida la gente hace como bueno 15 años más para seguir disfrutando de la bendición del Señor número 2 como debemos orar en el nombre de Jesús hay gente que se equivocan y reprenden el demonio por la sangre de Cristo y por el Espíritu la Biblia dice que es en el nombre de Jesús dice en mi nombre echarán fuera demonios ¿está claro en eso? porque a veces utilizamos el nombre del Señor cuando no tenemos que utilizarlo la sangre de Cristo es para salvación para regeneración para limpieza para transformación pero el nombre de Jesús tiene poder para libertar para sanar para echar fuera toda la Alicia alabado sea el nombre de Cristo Jesús que importante cuando nosotros sabemos como debemos orar yo he visto personas y me he sorprendido que cuando hay un demonio empiezan a hacer que la cruz hace en la frente cristiano evangélico estoy hablando empiezan a hacer la cruz en la frente algunos le echan aceite en la boca y a veces se ahogan la gente está en demonio y el demonio no se va a ahogar se ahoga la persona que tiene el demonio pero el demonio nunca se va a morir por el aceite que usted le echa en la boca es en el nombre de Jesús que usted tiene que echar fuera ese demonio alabado sea el nombre del Señor pero muchas veces por ignorancia por desconocer nos ocurren esas cosas eso es cierto utilizamos métodos que de verdad no son efectivos y el demonio ahí riéndose porque no utilizamos como son las cosas las herramientas correctas tercero como debemos orar debemos pedir de acuerdo a la voluntad de Dios sabe que mucha gente le piden a Dios cosas hay algunos que le piden un barco y ni siquiera tienen agua potable en su casa no sabe ni manejar una bicicleta y le está pidiendo un avión al Señor que dijo el Señor pedís y no recibís porque pedís mal eso lo dice la Biblia y a veces no recibimos porque no pedimos en la voluntad del Señor ay Señor yo quiero que tú me des una esposa pero que sea María si no es María es la voluntad de Dios o es tu voluntad que sea Juan pero entonces como es la cosa entonces queremos que se haga la voluntad de Dios pero nosotros estamos condicionando a Dios ¿verdad? y nosotros no podemos condicionar a Dios puede ser que usted le guste a una persona está bien pero díganle más bien Señor si es tu voluntad este o esta vamos para adelante vamos a eso para adelante en el nombre del Señor vea que sí vamos a avanzar pero si es tu voluntad aleluya y a veces hermana conseguimos gente que mire fracasan bárbaramente alguien me dijo una vez una hermana que se abuela puesto loca orando le dije orando si nadie se pone loco orando le dije Dios pues sí la hermana en sus oraciones siempre le decía que Dios perdonara al diablo y la Biblia dice que está condenado desde el principio como ora usted sobre algo que ya está condenado ya está censo ya no hay remedio y claro que tenía que parar en loca no me paraba en loca si toda tiene una cosa en contra de la voluntad de Dios y hay gente que piden tantas cosas hermanos que van en contra de los principios de la voluntad de Dios y terminan fracasando por eso mismo porque no hacen la voluntad del Señor aleluya como debemos orar bajo la dirección del Espíritu Santo dice la Biblia en Judas versículo 20 dice que la palabra que debemos orar en el Espíritu Santo y cuando oramos en el Espíritu Santo quiere decir que nuestra oración va a ser canalizada a través de Él y usted cree que una oración canalizada a través del Espíritu Santo puede fracasar jamás ojo jamás ¿verdad? cuando usted canaliza tu oración que va dirigida por el Espíritu Santo créelo que va a dar en el blanco siempre nunca va a fallar el blanco nunca va a errar en su vida porque Dios toma el control a través del Espíritu Santo y nos va a llevar donde Él quiere que nosotros vayamos alegría amén gloria a Dios ¿cómo debemos orar? dice que después de haber confesado y abandonado nuestro pecado alabado Dios porque Dios es pecador no lo oye si no se arrepiente no, lógicamente no lo oye alabado Dios Él ama mucho al pecador pero aborrece el pecado y Dios si una persona no se ha cambiado no ha sido regenerado como el caso de Saúl que nunca abandonó su pecado y Dios no lo escuchó y no es que Dios no lo escucha así sino que los ignora ¿usted no entiende? Dios lo oye de que lo oye porque no es sordo pero lo ignora cuando una persona vive en pecado y pretende de que Dios esté escuchando oyendo sus oraciones Dios nunca la va a escuchar la única oración que puede escuchar es cuando esa persona se cambia de posición como hizo allá en Abucodonosor reconoce que Dios es el soberano es el eterno es el poderoso se humille y cambia de posición pidiendo perdón ahí es cuando Dios escucha la oración de nosotros porque la Biblia dice que un corazón con grito y humillado no despreciarás tú jamás jamás aleluya ganado sea en nombre del Señor ¿cómo debemos orar? con un corazón perdonador y lo estábamos hablando el día viernes ustedes no saben la clase que se perdieron el viernes yo creo que es la mejor clase que se ha dado aquí en todos los tiempos demasiado buena demasiado aleluya y estábamos hablando del perdón y a veces queremos orar y pretendemos orar y tenemos una yuca atravesada en el corazón ahí contra alguien una raíz de amargura y a veces nos cantan ¿cómo puedes tú orar? enojado y hermano se pasa por encima y usted lo canta pero sigue enojado sigue molesto y no perdona guardando rencor en su corazón aleluya y si nosotros no perdonamos la Biblia dice que el que no perdona tampoco puede ser perdonado tu oración Dios no la va a escuchar tienes que dejar primero tu ofrenda ir a arreglar la condición con tu hermano y después volver y presentarte delante del Señor que la situación está arreglada para que Dios te vea con agrado aleluya aleluya a veces venimos hermano a dirigir a hacer cualquier cosa en la iglesia estamos molestos con el esposo con la esposa con los hijos con el vecino no se me la va a pagar y cantando y gozándose aquí y tienen ese rencor aquí tenemos que tener un corazón perdonador un corazón sano aleluya un corazón que le permita a Dios que nuestras oraciones sean bien canalizadas escuchadas respondidas y que podamos ver la gloria de Dios en nuestras vidas ¿cómo debemos orar? con persistencia hay gente que ora una sola vez o dos veces para revese tranquilo yo no sé si se lo dije una vez pero mi mamá estuvo orando por mi padre treinta y pico de años para que él se convirtiera no fueron treinta días no fue un mes no fue un año fueron más de treinta años orando para que mi padre se convirtiera en el Señor y a veces nosotros tenemos que dejar y ahora es un año y es suficiente no hay que persistir hay que avanzar hay que insistir hermano hasta que nosotros dejamos la gloria de Dios hasta que alcancemos la meta el blanco el propósito aleluya y esto me hace recordar aquella viuda de aquel juez injusto que la mujer fue a decirle hazme juicio de mi adversario y hazme juicio y yo todos los días ¿ustedes saben lo que tenés? yo como cargé un escaparato en el lomo aquí arriba como cargé a peso aquí arriba todos los días con el mismo dilema todos los días con las mismas palabras hazme juicio de mi adversario y él dijo antes que vaya a perder la paciencia porque yo ni le temo a Dios ni le temo a André pero voy a hacerle justicia a esta mujer porque me va a hacer perder la paciencia aquí la mujer persistente 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 hasta que el juez le hizo justicia y usted cree que si ese juez le hizo justicia a esa mujer Dios no nos va a hacer justicia a nosotros cuando clamamos durante días durante meses durante años pidiéndole al Señor por algo Dios en algún momento va a responder nuestra petición y vamos a ver la gloria de Dios en vuestra vida aleluya vamos a recibir respuestas y aquella mujer sido fenicia que se acercó a pedir y el Señor le dijo que los perros los perrillos no tenían no pudieron recibir el pan y eso si es fuerte era que le digan a uno eso yo no sé si usted alguna vez le han dicho perro pero si alguna vez se nos dicen puede ser algún impío nos puede decir algo pero el Señor le estaba dando una palabra fuerte allí pero la mujer imagínese la persistencia le dijo pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa yo estoy esperando ver mi bendición yo espero recibir y el Señor vio tanta fe el Señor vio tanta insistencia en esa mujer que le concedió lo que estaba pidiendo yo no sé que necesita usted hoy que está pidiendo usted pero crea que si usted aprende a orar como él lo pide al Señor con persistencia Dios te va a responder Dios va a suplir cada una de tus necesidades alabado sea el nombre del Señor como debemos orar entendiendo que la oración es el principal elemento en el programa de redención debemos orar por todas las personas sobre todo por los que están en eminencia pero orar por todas las personas que están perdidas caídas y me da tristeza porque hace mucho tiempo vi una encuesta que decía que en el mundo hay más descarriados que el cristiano o sea son más los descarriados que los cristianos que hay dentro de la iglesia eso es cierto y yo me asusté poco ¿sabes? porque el problema es que esa gente tiene conocimiento y cuando usted tiene conocimiento tiene juicio también de parte de Dios tenemos que orar por esa gente que está caída porque muchos han salido de nuestras iglesias heridos golpeados por Satanás o por nosotros aleluya pero han salido mal y se sienten mal y no han querido regresar tenemos que pedirle al Señor que el Señor pueda intervenir y como les decía ahora en el caso de Colombia de la guerrilla se ha estado orando por tantos años y aunque ha mejorado un poco no es que ha mejorado tan poco vamos a decir una verdad pero al principio los involucraron nuevamente los metieron y algunos han desistido un grupo pequeño allí pero tenemos que seguir orando para que Colombia obtenga la victoria sobre esa guerrilla y que Dios bendiga esa nación y puedan salir adelante en el nombre de Cristo Jesús y así este país y todos los países que están en guerra y caña todos que Dios les conceda la bendición hermanos hay redención hay salvación hay muchas personas por quien orar por quien interceder si usted mira en su casa a lo mejor en su casa hay varios que están perdidos solamente mirando en su casa imagínense si mira el vecino si mira el compañero de trabajo el compañero de clase cuantas personas hay por las que nosotros tenemos que orar y que muchas veces no lo hacemos que nos olvida bendito sea Dios número nueve con esta voy a terminar como debemos orar debemos orar entendiendo que es un pecado descuidar la oración amén alabado Dios el pueblo de Israel en el capítulo 12 del primer libro de Samuel Samuel tuvo que clamar a Dios amén porque el pueblo había dejado al Señor se habían olvidado habían descuidado todas estas cosas y me recuerdo lo que dijo el Señor orar y velar para que no entréis en tentación cuando usted no ora de seguro que va a entrar en tentación claro orando también pero la ventaja es que cuando usted está orando usted es como el carro cuando le echa la gasolina ¿verdad? o cuando le coloca ahorita la energía que hay que colocarle a los carros eléctricos recibimos fortaleza recibimos bendición de parte del Señor hermanos no podemos descuidar la oración amén parece ser yo no sé como hay gente que oran 5 10 minutos y se sienten que son superman yo no sé como lo hacen pero usted puede compararlo físicamente del arroz cómase 10 granitos de arroz nada más y te voy a que se va a sentir fuerte todos los días 10 granitos de arroz nada más seré igual que comerse el plato completo de arroz lleno ¿qué le dará más fuerza? vive Dios ¿verdad? quizás si metes mucha comida le mejor se mata físicamente pero en la oración si usted mete mucho tiempo no se va a matar usted se lustre se aviva se regocija se llena de la presencia del Señor tenemos que tratar de orar todos los días de nuestra vida yo le recomiendo una hora yo le recomiendo eso si usted puede nada bueno es una bendición pero por lo menos tratemos de orar una hora por lo menos para no contradecir al maestro para no llevarle la contraria por lo menos una hora y el orario es tan fácil usted puede hacer 20 minutos de la mañana 20 minutos de la noche 30 en la mañana 30 o 60 en la mañana 60 en la noche yo no sé como usted quiera usted pone la condición lo importante es que nos mantengamos en la oración delante de la presencia del Señor Señor enséñanos a orar hasta aquí mis padres hermanos vamos a darle gracias al Señor Señor te bendecimos en esta hora y te doy gracias por esta palabra te pido que bendigas a este pueblo al que está presente y al que está ausente también que tú manifiestes tu poder en cada vida Señor te glorificamos y te bendecimos te rendimos honor y plentecí en esta hora gracias por esta palabra que yo sé que es de edificación para nuestras vidas gracias te damos Señor en el nombre de Cristo Jesús amén y amén aleluya yo no sé si ahora hay alguna persona amén